hola buenos días no sé si está bien interesa pero como no estoy muy animada para hacer contenido en el canal de youtube porque no me apetece hacer contenido de consumir cuando no deberíamos estar consumiendo ahora mismo pues he decidido voy a intentar hacer los blogs entonces hoy es sábado 28 de marzo ya llevamos 15 días algunos un poco más porque llevamos unos cuantos días de antes de confinamiento y vamos a contar un poco el día a día que tampoco hay mucho contra porque es bastante aburrida si hace tres días que me peinó y que si no me estoy lavando el pelo no me peinó me apela todo yo estoy en mi casa bueno si hay mi patita de harry potter y estoy se puede girar este al momento no mierda bueno estoy tomando el desayuno voy a empezar a tomar el desayuno que ya sé que no es muy sano pero bueno es lo que como yo vale no es todos los y estaba también mirando vídeos de un curso de doméstica se ve no se ve como no me deja cambiar de cámara me gusta más el otro móvil que estoy con un curso de doméstica que no sé cómo se llama pero es rollo hacer mejores fotos para listar o cosas sino para que pensé que iba a ser manejar los parámetros del móvil para que quede unas fotos bonitas y está siendo cosas que más o menos ya tengo un ligero conocimiento de clases de dibujo en plan color y eso o sea que en fin y pero bueno me acabará porque es cortito y probaré otro total es tan gratis que más da os recomiendo que os metáis en doméstico y miréis esos vídeos luego he pensado que no sé qué red social usar últimamente porque como hay tantas no sé en cuál podría yo decir a la gente cosas que veo gratis o así interesantes para que las consulte y las vean en plan por difundir cultura pero no sé de dónde hacerlo y después de esto al hombre hay de ducharme así me peino que también me hace falta y me pondré a estudiar como todos los días y cada monumental hoy no nos dimos cuenta que hoy es festivo porque claro estás confinado todos los días son iguales hoy es festivo en vivo y nuestras cosas abiertas entonces nos hemos quedado sin hacer la compra como que eso vamos a comprar dos veces a la semana o así pero por comprar pescado fresco y cosas de estas no te creas que tal así que ni mercado abierto ni nada porque es festivo y hoy es el día de la reconquista feliz reconquista aunque no hay fiesta no sé si hacerme luego un choripán mi casa para sentirme así como en la fiesta o qué hacer la verdad que es que bajón porque es una de mis de mis fiestas favoritas pero bueno a ver bajón sí pero a la vez yo estoy totalmente a favor de hacer todo lo que nos diga en mi historia de sanidad y me he pintado las uñas un poco de primavera porque ya creo que no podemos salir por lo menos feeling de primavera naranjas y amarillos me parece súper de primavera bueno más bien coral lo que pasa aquí se ve naranja con el área amarillo no me gustan los lunares pero era más fácil que tenía para hacer ahí algo distinto así que en fin que me aproximaré unas florecitas o algo así y nada me estoy enrollando ya sólo otro clip cuando hago algo interesante y os voy a hacer una vista del día porque se está viendo súper bonito como tengo que cortar de parar de grabar para poder enseñaros esto que espero que os escuche bien porque estoy enchufando el micrófono estas son mis vistas ahora mismo desde mi ventana mirad que día tan bonito las cíes allí por la esquinita ya hay cangas moñas exactamente lo que se ve de frente pero bueno algo de esto qué bonito todo pues eso es el mercado hay que poner mercado teis en la esquina abajo derecha y está cerrado porque es festivo bien la inteligencia y nada esto es lo que se ve esto es vigo ves vigos chavales bueno entonces vigo por esto una esquina y eso que se ve aquí aquí no está mi dedo no sabe mi dedo mi dedo hola dedo esto de aquí es mi instituto donde yo fui el instituto donde hice las prácticas del instituto y lo de justo delante es la piscina municipal de teis teis ves barrio de vigo ever y ya está ha dejado la barra y voy a desayunar bueno pues he decidido que voy a adelantar un poco más japonés ahora toca bueno según los debes que os ha mandado la profesora que nos manda algún word con todo lo que hubiera hecho en clase si hubiéramos de clase normal toca canis entonces yo lo que hago es usar estas libretas que las venden en una en esta en este sitio tiene tienda física en madrid bueno estas libertas son bastante baratas porque ya ves que tiene publicidad y tal o sea no son muy muy para allá y lo que vuelve tiene es que tiene esta cuadrícula que cuando estudias canis bueno a veces son una mierda pero aquí ya me organiza mejor cuando estudias que hay este ayuda a mi recita pato en la cámara porque soy imbécil te ayuda ayuda a cuadrarlos y aprender bien la caligrafía entonces lo que hago es bueno pues pongo el orden de brazos en una línea cada línea es un canje y la lectura y bueno el significado y luego aquí en la esquina sólo escribir las palabras que se hacen con ese canje y así me los estudio yo al menos porque como piden los de trazos pues hay que hacer las cosas así y ya veis que me salen unos mejor que otros y tal porque lo que estoy usando es esto ahora mismo estoy usando esto que es el pente el pente el brush que es como un bolígrafo pero tiene punta pincel y tiene cartuchos de tinta entonces así práctico la grafía como con pincel pero es más cómodo llevar un bolígrafo pincel que no andar con con tinta pincelitos rollos el problema que tiene es que llevaba tanto tiempo parado que se me sale por botón entonces estoy guardando así horizontal durante mucho tiempo esto es un truco para todas las cosas cópics y cosas así de tinta si sale por botones tienes que dejarlo mucho tiempo en horizontal si lo guardas en horizontal va sale bien en la tinta si lo guardamos de punta va a salir mal así que dejar un tiempo a reposar en horizontal esto es así así que vamos a aprender los tres canjes del día al tema llevo no sé cuántos minutos de mi vida con este ejercicio y ni empezado solo buscando las palabras intentando entender qué es en la foto odio estos ejercicios de foto porque es que no porque encima tengo que poner secretario y presidente bueno lo digo masculino pero secretario presidenta y dime tú quién es el secretario y quién es el presidente y luego tengo recepción como palabra recepción pero aquí me señala la señora que aquí quien asume es quien es presidente y quien es secretario quien que os basamos que el hombre es el presidente y la mujer es secretaria porque quien lo dice quien lo dice si el japonés no tiene géneros porque si me salen las pelotas a mí decir que esta es la presidenta que va ahí con todas sus llamadas internacionales super busisnes y el otro es el secretario porque lleva el maletín con todos papeles de la busisnes que es que de verdad me da cuenta que el 9 ya viene puesto qué casualidad que el presidente de la empresa ya viene puesto es un 9 y wow un hombre qué casualidad de verdad a ver pero es de loca no me he peinado creo que ayer dejé de grabar porque soy inútil haciendo blogs pero bueno que sepáis que si la cámara está sin hacer para levantar que sigo estudiando japonés me puse a acabar de ver ayer bueno después de comer me apetecía ver algo apocalíptico me puse a ver la cara de los mundos que pensé que no había visto y no me acordaba nada pero luego al mirar en la página pues donde apunto todo lo que veo resulta la teoría marcada así que en algún momento de mi vida la vi y no me recordaba de nada pues que nada o sea a mí me pasó esto y luego nada va bien muchísimo me puse a acabar de vikings quiero que se acabe ya porque cada vez me perturba más en serio lo paso fatal con la violencia que trae lo paso muy mal con la violencia en serio me digo que sea de la vida real como ficticia no no puedo entonces pues pues acá de vikings y yo no voy nada más yo estaba cubriendo un capítulo más o menos de doctor who porque es una serie que me gusta perdón como y la mano el dedo el dedo en la cámara pero es el que me gusta pero se mueve y pocas de mi vida se me resulta pesada porque es bastante densa entonces pues nada estoy a ver si adelanto un capítulo de doctor who al menos vengo en la última temporada sabes que sería el capítulo 10 llevo esta temporada como más de un año pero bueno ahí estamos y nada luego seguiré con japonés porque tengo unas correcciones de la profesora que le envié dudas y correcciones las leeré y seguiré para adelante ponemos al día tengo que hacer una redacción de mi día a día para terceros japonés y escribirlas en el foro y son los deberes que más me urgen porque lo del fuego hay que entregarlo y la redacción de segundo de las hice todas creo así que por esa parte ya lo adelantaré un poco en mi imaginario como alguna ley para las oposiciones aunque no sabemos si va a haber oposiciones o no ya de las educaciones las doy por perdida sinceramente eso pero difícil es algo para adelante y nada a ver si escribo unos rolecitos que voy un poco retrasada y nada este va a ser mi plan del día y un poco de yoga por favor y nada un día precioso y también y pero como se trata estamos en cuarentena porque normalmente un día como hoy con este solaco estaría la ría llena de veleritos y de gente siendo gente que tiene barquitos con su barco y no hay nada que dices tú que tampoco es tanta pena ya ya sé más penas que la gente se esté muriendo ya lo sé pero bueno que que se va anotando digo que las primeras semanas la gente salía mucho a la calle pero ella se va anotando y a ver mañana como se presenta el tema porque ahora como hay más restricciones en cuanto que actividades son imprescindibles y cuáles no pues a ver a ver si superamos de una vez esto y y no hay muchos más bueno víctimas por el camino porque la verdad es que esto es demoledor demoledor bueno pues nada y si os interesa que busquen a biólogos voluntarios en vigo por favor avísame porque yo estoy todos los días mirando para vigo mirando redes y tal pero no encuentro nada porque a ver yo sanitario no soy pero para hacer las pruebas en el laboratorio perfectamente que valgo y nada vamos a seguir y recordad de estar en casa que es lo único que haces contadme qué estáis haciendo que veis qué deportes hacéis en casa a ver si me inspiráis un poco venga hasta luego Segundo intento de grabar porque no sé qué pasó que no se quedó grabado bueno que de todo lo que dije iba a hacer no he hecho casi nada Estoy haciendo la digestión estoy después de comer he cambiado la sábana soy una inútil estoy haciendo el labio máximo de esta cuarentena pero la higiene he echado cremita que hace menos que no me he hecho cremita lo que no estoy haciendo lo que estoy pasando es depilarme porque total para que nadie me vea me da igual me he cambiado las uñas hasta que estoy con los naranjas humo no sé cómo era malo y me estoy planteando si empezar a ver en la serie de la veneno y luego ya o por el mar dibujar y hacer streaming que da igual que ahora me ponga o avanzar un poco más en errores y luego ya más tarde a ver si se me ocurre algo que aguanta la relación de Japón es que tengo que subir al foro y luego a las 10 tengo partida de rol de Star Wars así que ya veremos Venga ¡Hasta luego! Voy a probar a hacer el paga de sartén al final ni acaba de hacer ni nada me he puesto aquí con la alquimia y a ver que sale se la masa pero no consigo que se cierre el film así que tengo que pensar algo para que de aquí fermentando bueno estoy de harina hasta arriba deje a eso fermentando le puse un trapo por encima a ver si funciona estoy aquí tomando una Coca-Cola que nunca tomo una Coca-Cola pero mira como voy a por casa con mi pajita de silicona cada vez que tomo una Coca-Cola me recuerdo porque nunca tomo una Coca-Cola o casi nunca por eso se lo tomo una al año pues ya hice bastantes pocos porque hice con 250 damos de harina solo tengo estos dos ya listos rellenados con queso y tengo uno aquí en la olla que bueno a ver si hincha y tal a ver que tal esto se me da falta es que no sé cuándo está hecho y cuándo no no soy capaz vamos a abrirlo a ver si soy capaz con la cámara delante de la cara si está un poco crudo pero está mal cambio de plan es el que estaba en la olla lo he pasado a la bandeja o sea lo he metido en el horno lo he metido en el horno porque es que no a ver si así sí es que mira cómo me está quedando la olla yo estaba echando 20 kilos de mantequilla o sea no 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 bueno pues no lo puedo enseñar entero el último que hice porque aquí bueno a ver estos dos bocados no pero me he quitado un trozo así quedó el pan este está hecho enteramente en el horno y ya quedó mejor porque ya veis que está como más pam pam bueno así que lo de hacerlos en el horno yo no lo veo si tienes que usar muchísima mantequilla para que se te pegue os recomiendo hacerlo en el horno si ya sabe a pan si os interesa os dejo por ahí la receta o la pongo en mi blog si os interesa pero tampoco es que sea una maravilla o sea no sé tampoco me parece la comida más sana del mundo pero bueno por un día pues nada he estado toda la tarde con la tontería del pan y poco más y acabé de ver el capítulo a la veneno eso sí os recomiendo muchísimo esa serie y me ha gustado muchísimo os cuento problemas del primer mundo si ya sé que es patético pero llevo 50 minutos y no he acabado un post de una historia que estamos así roleando que estamos en metiéndonos debajo del monte y fui yo a una cueva con unas movidas unas lunas y tal ya que va a salir un fantasma ahí y madre mía es que no soy capaz hoy no me sale el personaje ayer no poste nada creo no si poste alguna clase o algo así estoy super floja cuanto más tiempo tengo menos se me ocurren las ideas estoy menos creativa que tampoco he dibujado casi nada fatal, fatal meto lo que iba a hacer hoy no he hecho nada en diez minutos tengo partida de rol y no he dibujado no he adelantado los los post del rol no he hecho la relación de japonés nada de nada qué triste pero es que es eso tío es como que la sensación de que tengo infinito tiempo porque no tengo las clases no tengo entrenamientos no tengo nada me da la falsa sensación de que bueno lo puedo hacer luego porque tengo todo el mundo y luego al final no hago nada ese es mi problema ya está aquí en cena o sea sí que tuve unos días muy productivos pero luego tengo otros que no hago una mierda y es por eso por ese pensamiento de ay cada vez estar encerrada en casa ya lo haré en otro momento y caca de la vaca así que no seáis como yo y sed responsables bueno a ver si acabo el cacharraste porque eso os digo diez minutos estamos formando partida de rol y va chunga la cosa porque es partida de rol de Star Wars del clásico voy a cambiar de manga si me duerme el brazo es el rol clásico de Star Wars de dados de seis yo llevo una jedi y somos tan inútiles que hemos acabado atrapados por el imperio así que no veo como librarme de esto porque a ver como ocultas que eres jedi porque es que si hay otra persona que sea sensible a la fuerza eso se nota no puedo decir no, no soy jedi aparte tenía un sable láser así que lo veo chungo y en caso de escapar veo chungo recuperar mi sable láser así que esto está un poco jorobada la cosa pero bueno a ver como sale esto el culpa no fue mía fueron mis compañeros de equipo os lo digo en serio y nada uy me está llegando una alerta del misterio de sanidad porque sigo el canal de misterio sanidad en telegram bueno a ver que nos cuentan venga ánimo y a seguir en casa buenos días un día más de cuarentena hoy es lunes 30 y me he levantado bastante tarde es que no me dormía hasta las mil estuve acabando vueltas un mogollón de tiempo bueno me he levantado me he duchado he hecho cosas útiles he entregado la redacción del japonés me ha costado encontrar el lugar donde me he entregado el foro pero bueno y estoy apuradísimo los capítulos del hobby que tengo que leerme para hoy para el club de lectura y tan pronto acabo de leer los capítulos me voy a poner otra vez al horno dos días seguidos porque quedamos de hacerle envas para el club y entonces para las ocho y cuarto tengo que tener hechas lembas así que y es una gracia de no probar antes o sea que que se haga lo que dios quiera y esto va a ser el día de hoy bueno entonces voy a tener luego club de lectura cuando acabe el club de lectura es la final de maestros de la costura que ganas por dios y y a full con las amigas comentando maestros de la costura y ya está y también poste un poquito que poste uno o dos roles no siquiera ni tan mal y y y y lo que sí debería haber hecho es aspirar y vamos a acabar de leer esto vamos a hacer las lembas y mientras está el horno cociendo las lembas paso a aspirador pues claro como mi hermano sí que de esa hora teletrabajando no paso a aspirador hasta la tarde esperando que acabe la jornada grabada para hacerle ruido y esto es el plan del día estoy haciendo las averiguaciones porque estaba buscando bueno trabajo infojobs como siempre y vi que había una oferta de limpiador en centros de mayores y así no voy a decir empresa pero sospecho mucho que es una de las residencias donde ha incidido de forma bruta el coronavirus en toda españa es que lo de ese caso ha sido brutal o sea que estoy comprobando internet si es el sitio porque evidentemente eh si la forma de limpiar o de tratar a las personas mayores o como se trabaja allí es una mierda y por eso se contagia todo dios pues como comprenderás no es un buen sitio donde trabajar pero bueno no se vamos a ver vuelvo a estar a la cocina porque ya acabo de leer los dos capítulos para el grudo de lectura de hoy ya estoy enfrascada otra vez en hacer cosas vamos a hacer eh que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un lemmas no tengo hojas para que quede bonito pero vamos a hacer lemmas así que de esto va el tema así que bueno voy a empezar los ingredientes voy a mezclar todo y ya os iré contando sé que va algo a la receta porque hice los pasos lo único que cambié fue 50 gramos de harina integral que no tenía harina integral y lo puse todo de harina normal pero no lo puedo trabajar se pega todo el rato aunque le esté echando harina se pega, se pega, se pega, se pega se pega está pegada a la mesa ahora mismo entonces no sé muy bien qué hacer este es el mejor que consigo sacar o sea mmm se pega muchísimo digo cuanta harina de leche no es como ayer que si al principio estaba pegajosa pero cuando cogía harina pues ya al amasar se queda bien este no he podido amasarlo esta la masa tal cual sale en fin voy a ponerlo horneado así unos están más bonitos que otros esto es una mierda pero es que no, no soy capaz de dejarlo mejor y no sé qué pasa pues nada estoy en salón esperando que pase los últimos 10 minutos de cocción del horno y a ver qué sale es que no sé qué más que contar es que de verdad esta cuarentena me está mermando las ganas de vivir todas las hacer nada y de leer y de... nada uy está oliendo se está quemando creo voy para allá esto no estará ya recién 20 minutos pero huele ya mucho ¿por qué tiene que quedar oscuras? me voy a decir que llevo taches se llevo taches se llevo taches un poquillo de color tiene miel no sé si se da color no tengo palitos pero vamos a pinchar con un cocharro de estos ahí está tierno está hablando mamá pero eso como tiene que quedar vamos a dejar un rato más de verdad los tramas del primer mundo lo hemos llegado 5 minutos más sí el horno está estropeado se me han quemado qué tristeza eh que mal se me da todo esto en fin